Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay, una nueva serie que tenía pendiente en mente subirla mucho antes por supuesto al canal, pero debido a, ya lo hablé con Carlos, esto lo hablé con Carlos en su momento, esto quería hacerlo yo con Carlos, pero debido a Hogwarts Legacy pues no pudimos en ese momento porque queríamos primero terminar con Hogwarts Legacy y por lo menos disponer del mes de septiembre, acabar Hogwarts Legacy y hubiéramos acabado en agosto y en septiembre dedicarnos a Silent Hill que es un juego, no es Silent Hill 2 perdón, este sería el Silent Hill HD Collection que tienes el 2 y el 3, pero la idea era empezar antes del Silent Hill 2 Remake que va a salir en octubre a hacer una serie pequeña aquí todos los lunes, pero de Silent Hill 2 original, en la versión de Xbox 360, bueno en mi caso es la One X, pero estoy en juegos de 360 comprado en la Store que se va a ver mejorado en One X, que es mi consola. No tengo la Series X, pero sí por lo menos la One X para disfrutar de estos juegos a una resolución bastante óptima y bastante decente. Entonces la idea era con Carlos empezar esta serie en septiembre, de hecho estamos ya a septiembre, pero estamos terminando septiembre y entonces chicos en su defecto tenemos todavía a Hogwarts Legacy seguramente para el 30 de lunes, 30 de septiembre, por lo tanto seguimos con la serie de Hogwarts Legacy, no se va a terminar así como así, pero vamos a terminarlo por lo menos en modo historia, la última versión principal, por lo menos esa es la idea, intentarlo. Y si no podemos el día 30 vamos a hacer lo propio el 7 de octubre, es decir, ya un día antes y ya sería el comodín de ese último día y a ver qué pasa, ¿vale? Ese último día completar todo lo que nos quede por completar y lo que quede sin completar no pasa nada, lo haré yo en Gameplays, no hay ningún problema. Entonces la idea era el mes de septiembre empezar Silent Hill 2 original, la versión de Xbox 360, yo tengo también la versión de Play 2, además tengo las dos versiones, la Silent Hill 2 normal y la Director Cut o la Director Cut, como quieran decirlo. La tengo las dos versiones en PlayStation 2, pero como en PlayStation 2 no puedo emitir, no puedo grabar Gameplays con capturadora, ¿vale? Pues lo estamos haciendo por la Xbox One X, que es mi consola, y la idea era esa. Compramos unos juegos hace un mes, sería Prototype 2, Prototype 1, Silent Hill, Death Space, Death Space 3, Death Space 2, y chicos, desde el 30, desde marzo, mirad, lo voy a mirar aquí que lo tengo ahora mismo, desde el gameplay de Red Dead Redemption 1 and Death Nightmare, la expansión del juego, básicamente la expansión del 1, desde el 3 de marzo de 2024 no subo un gameplay de Xbox One X. Hace meses, ¿eh? Estamos hablando de hace más de tres meses. Básicamente creo que pone aquí cuatro meses, ¿no? Desde hace cuatro meses, más o menos. Y arriba y abajo, cuatro meses, básicamente. O sea, bueno, o casi cuatro meses, ¿vale? Entonces casi cuatro meses sin subir contenido de Xbox. Entonces para romper esa mala racha, pues qué mejor, ¿no? Que Cine Hill 2 original. Y ya veremos si después de completar esa serie, pues nos vamos para Death Space, Death Space 2, Death Space 3, o Prototype 1, ya iremos viendo porque yo por algo me compro los juegos, no va a ser para adornarlos, no va a ser juegos que compro y los dejo ahí, no, no, no. Quiero jugarlo y de paso si los juego y le hago gameplay y lo inmortalizo, pues por qué no, ¿no? Lo subo al canal y los disfrutamos todos. Creo que es una experiencia diferente, que la idea, por supuesto, en mi mente ha sido, y lo hablé con Carlos en su momento, es decir, le mando a Carlos un saludo seguro de que Carlos vea esto, pero la idea era hacer esto con los dos, el original jugando los dos y... Pero bueno, Carlos ya en su momento es que algo también se ha pasado en Play 2, en su momento, y yo también en mi momento, en Play 2, también, me lo pasé. Hace mucho tiempo, hace más de diez años. Entonces ahora pues vamos a revivir esta historia de Silent Hill 2 en el gameplay número 1, gameplay 1, capítulo 1, episodio 1, déjamelo como quieran, yo le pondré gameplay 1, ¿vale? Para no complicaros la vida, porque a veces la gente dice, no, esto es un capítulo, no, esto es un episodio, ahí siempre hay debate. Entonces para no debatir capítulo, episodio, le pongo gameplay y a tomar por culo, ¿vale? Gameplay número 1 o gameplay 1 de Silent Hill 2 original, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a empezar a elegir 2 ahora, chicos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y si a elegir 3? Sinceramente me gusta más el 2. Me gusta mucho más el 2, por supuesto. Y esto no sé lo que es. Konami Entertainment. No sé, no sé, será el equipo de Konami que lo han creado. Vale, chicos, la idea es, como siempre digo, la idea es hacer esta serie de Silent Hill 2, ¿vale? De Silent Hill 2, antes de que salga... Vale, voy a bajar un poquito volumen, ¿vale? Antes de que salga el Silent Hill 2 Remake para el 8 de octubre, ¿vale? Entonces, el día 8 de octubre, incluso antes del día 6 habrá gente que lo empiece antes, por supuesto, soy consciente de ello, hay gente que lo están subiendo ya a los canales y están en su derecho, son canales grandes de más de un millón de suscriptores que están promesionando los juegos, todos nos son beneficios de ello. Y nada, pues, hombre, también quizás lo haría, si tengo un partner, pues lo hago y gano dinero y promociono todo eso. Entonces, chicos, la idea es comenzar Silent Hill, esta es la versión, Silent Hill HD Collection, que incluye Silent Hill 2, como estáis viendo, y Silent Hill 3. Pero vamos a empezar, por supuesto, con el que va antes, cronológicamente, con Silent Hill 2. Si tú ves si no está Silent Hill 1, he empezado Silent Hill 2, pero en este caso está Silent Hill 2, colección, ¿no? La versión completa que es verdad, el Silent Hill, ya le hice una prueba, ¿vale? Lo voy a mirar un momentito. Ya le hice una prueba de grabación que jugué 30 minutos con María, bueno, es una parte jugable de María, y con James Sunderland, que es la persona principal, aquí está. Hace un mes jugué, probando por primera vez Silent Hill 2 en Xbox. Jugué 30 minutos con María y 30 minutos con James, ¿vale? Hace un mes lo jugué y tuvo bastantes visualizaciones, 122 visualizaciones, ¿vale? Y la verdad que está bien, ojalá que mi gameplay tenga eso, 122 visualizaciones, en el estreno del juego, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale chicos? Versión de Xbox One X, o en este caso, versión de Xbox 360 jugándolo en One X. Gameplay número 1 de Silent Hill 2. Empezamos, ¿vale? A ver, ¿le hemos dado ya? Hay gente que diga que la ponga con las voces nuevas, o las voces originales, ¿qué hago? Hay gente que me han dicho que la ponga con las voces nuevas. Venga, vamos a poner la ponga con las voces nuevas, porque es una especie diferente para mí, para todo mundo. Silent Hill 2, ¿vale? Silent Hill 2 es la versión de Xbox 360 o Xbox One, ¿vale? Esto lo jugué, la prueba esta que yo estoy diciendo la jugué hace un mes, prácticamente. Fue el 29 de julio de 2024, este mismo año por supuesto, hace un mes. Estamos ya a 25, a 25 de septiembre. Sí, va a ser como un mes y algo, casi dos meses, pero bueno. Silent Hill 2, vamos a comenzar, ahora sí, vamos a poner el máximo de volumen, ¿vale? Y a ver qué pasa. Vamos a empezar, por supuesto, la historia principal. Aquí vamos a hacer dos cosas en esta serie de Silent Hill 2 antes de que salga Silent Hill 2 Remake para el 8 de octubre, ¿vale? Que vamos también a subirlo al canal. Esto va a ser como una serie de calentamiento. Y para ver, para, bueno, para recordar también momentos que yo viví en Play 2 bastante tenerosos, ¿eh? Bastante temido, diría yo también. Así que le damos a Opción. Opción, ¿qué tenemos en Opción? Le hemos dado voces nuevas, ¿no? Nivel de brillo. Está en 5. Lo máximo 7, ¿no? Bueno, en 5 está bien. Yo creo. Tipo de control 3D, botón configuración, configuración. Esto es el control de Xbox, ¿vale? Este es el caso de la One X. Mapa Y. Apuntar, luz, objeto, correr, vigilar, acción. Cancelar sería la B. No me tengo cruzeta a la derecha. Puede ser. Pausa, pasar. Tipo 1. Tipo 2. Tipo 3. Tipo 4. Tipo 1. El tipo 6. Es lo mismo, ¿no? Creo que es reinicializar. Ah, igualmente. Bueno, eso no lo toco. Subtítulos. Vamos a poner subtítulos. Vale, en Om. Sí, sí, en Om. En Om. Vale. Yo creo que ya está. Nuevo juego. Así que este va a ser el gameplay número 1. Primer gameplay. Primer gameplay de Silent Hill 2 original, ¿vale? Vamos a empezar esta serie yo en solitario, jugando yo solo. Por lo que estoy explicando, chicos. La idea era hacerlo con Carlos, pero como estamos todavía al día con Hobart Legacy Infinity, el juego parece que es infinito, pues nos ha chupado el mes de agosto y el mes de septiembre. Entonces ya queda estos días, esta semana más la otra para que salga Silent Hill Remake, 2 Remake, perdón. El Silent Hill 2 Remake sale para 8 de octubre. Por lo tanto, quiero hacer esto rápidamente con WoW. No muy largo, es cortito y ya está. Y es mi intención, que yo compre este juego hace un mes para jugarlo, no para tenerlo adorno. Así que estoy pensando así estos días. Digo, bueno, voy a ser yo y ya está. Nuevo juego. Este creo que es el escenario de María, ¿vale? Entonces lo ideal, chicos, como siempre digo, es empezar con James Sanderlands y cuando terminemos el juego con James Sanderlands, jugamos en la submisión o subescenario de María, ¿vale? Que se le está de aquí abajo. Pero de momento empezamos, por supuesto, con el juego original de James Sanderlands, el personaje principal y protagonista de este juego sale el 2. Empezaremos, chicos. Siempre me gusta empezar en normal, ¿vale? Y esto no sé lo que significa. Ridley Level. Ah, esto es lo difícil. Claro, esta es la dificultad de los enemigos y la dificultad de los puzzles. Es verdad. Este juego tiene puzzles. Creo que lo voy a poner en normal también, ¿eh? Está fácil, normal y difícil. Los puzzles en difícil son complicados, ¿eh? Entonces lo voy a poner en normal también. Aparte no estoy para hacer puzzles difíciles ahora mismo. Es normal. Chicos, empezamos. Gameplay número 1. Primer gameplay de Sanderlands 2 original. En este caso es la versión de Xbox 360 jugándolo en la Xbox One X. No sé, sí mejorado. Supuestamente debería estar mejorado. Y las voces son las nuevas voces, supuestamente. Son las nuevas voces de... Que no sé si se lo podrá cambiar durante la partida. Las voces de la original al... A las nuevas voces de los personajes. No lo sé. No lo sé. María. María. ¿Puedes realmente estar en esta ciudad? Vale, pues este personaje que estáis viendo es el protagonista principal del juego. James Sunderland. ¿Vale? Que quiere buscar a su amada María, su amada mujer. Y, bueno, ha ido a un pueblo misterioso llamado Silly Hill. O va a ir para ello. Va a ir para buscarla. Hace por. Entonces, pues... Vale, esto es la cámara para... Bueno, es un juego... El espejito. Está chula, está chula, está chula. No, aquí no se puede hacer nada. Hay que salir. Niebla. Bueno, esto va a abundar mucho en Silly Hill, ya veréis. La niebla de Silly Hill. Voy por agua de mientras, chicos, debo ser... En mis sueños, veo esa ciudad. Silly Hill. Me prometió que me llevas ahí de nuevo algún día. Pero nunca lo hiciste. Bueno, estoy solo ahí ahora. En nuestro lugar especial. Esperando por ti. Vale, pues A ver, musiquita Me callo A dead person can't write a letter Mary died of that Damn disease three years ago So then Why am I looking for her? Our special place What could she mean? This whole town Was our special place Does she mean The park on the lake? We spent the whole day there Just the two of us Staring at the water Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Claro El tiene la fe La esperanza De 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 algo De un recuerdo O algo especial Allí De Seventh Hill Entonces Quiere Ir para allá A ver un momentito chicos Como son los controles Que se tenemos al juego Para correr como es R1 No corre Que bien Ah no Si corre Pulsando el X Viene por este camino No tiene sentido Volver atrás Vale Y aquí es donde vengo yo Del cuarto Del baño Así que nos vamos a meter otra vez Vale Tenemos que ir para este coche Bueno Para el coche de James Que sería este Ya está cansado James Pues puede que te queda bastante Y Que vemos aquí El mapa chicos Para llegar a Silent Hill Tengo un mapa De Silent Hill Vale Ah chicos Lo que quería deciros Este gameplay No iba a ser Esto iba a ser En formato directo También con Carlos Pero debido a que No va a ser ya Formato de directo Porque vamos Voy a grabarlo yo Al final Tenía la opción De emitirlo Por supuesto Pero No sé Voy a grabarlo Un gameplay mejor Vale Para que me dé tiempo A hacer mis cosas Y O subiré un gameplay Si queréis que suba Esta serie En formato directo Pónganlo en la caja de comentarios Me gustaría que esto Lo hiciese En formato directo Y yo Lo hago en directo Me da igual Hago directos por las noches Cuando me venga el trabajo De hecho Si tengo tiempo O no me han propuesto Mis amigos De jugar a otros juegos A Monster Hunter Right Sunbreak Y cualquier otro juego Vale No hay nada Que valga la pena Comer Vale Ya podemos mirar más Aquí Vale Supongo que tengo Mapa Ya Tengo mapa Estamos en el Observation Deck Vale Hay que atravesar Todo ese camino Que estáis viendo Hasta llegar a Pleasing River Aproximadamente Y el mapa Es bastante grande Estaba viendo Que El lago Toluca Es un lago Grande También Rosewater Park South Valley Vale Vale Bueno Aquí No hay mucho más Que Que enseñar Vale Toluca Lake Lago Toluca Aquí ni nada Aquí Los carteles No puedo Seguir en coche Creo que tendré que andar Vale Pero luego En ese sentido Un poquito lineal Las cosas como son Tienes que seguir siempre Las mismas directrices Que te dicen Y Nada Hay que andar Como dice James Entonces eso Yo este por lo menos Lo voy a hacer en gameplay Vale Ya si queréis Que lo hagan directo O lo que sea Puedo me hagan comentarios Si no me ponéis nada Evidentemente Lo voy a seguir grabando En gameplay Vale Lo he decidido así Porque el juego En si es bastante corto Si lo hagan en formato directo Se va a ir Que con un directo De dos o tres horas Pues Un directo de dos o tres horas Se puede ir a Cinco directos Y ya terminamos No lo sé El juego Creo que dura Ocho o diez horas No sé No dura tanto O sea El juego es muy cortito Es como Resident Evil Resident Evil 2 O así Una cosa Cortita ¿Sabéis? Estamos aquí Estamos andando por este camino Ahora llegaremos A un cementerio Vemos a una persona Bueno ya esto Lo vamos a saber Ya Ya esto lo hice En la prueba de 30 minutos Jugando Y probando el juego Que ya esto se ve al canal Después os diré Hasta donde me quedé yo En esa prueba Me quedé en una especie de bar Que consigue una pistola Creo Ya no me acuerdo Se escuchan sonidos Bastante raros Pero ahora mismo No hay ningún enemigo aquí ¿Vale? Aquí va a estar todo tranquilo Así que la zona Es perturbadora Porque no se ve nada Todo lleno de niebla Y atención chicos ¿Veis este pozo? Pues aquí Se podría guardar partida ¿Vale? Es un pozo Hay algo Hay algo en el pozo ¿Qué es esto? Mirar Esto me hace sentir Como si alguien andase A tiendas Dentro de mi cráneo Me produce Una extraña sensación Elige un nuevo dispositivo No voy a guardar partida todavía Chicos En mi momento Lo veo muy temprano Muy No lo voy a guardar ¿Vale? Es verdad que ahora mismo Puede pasar que Se vaya la luz Y todas por culo Todo Pero no No voy a guardar partida aquí Porque ¿Para qué? Estamos todavía empezando O sea Ya más adelante Guardaremos partida Vale Creo que estamos llegando Al cementerio Creo que ya estamos llegando Al cementerio Y ya sabéis que En el cementerio Encontraremos A una persona Y va a hablar Jake con ella Está ahí sentado Me gana Me gana Tiene razón. Esta ciudad, hay algo malo con ella. Es un poco difícil de explicar, pero... ¿Es peligroso? Tal vez. Y no es solo la luz, tampoco. Ok, lo entiendo. Voy a ser cuidado. No estoy mentirando. No, creo que te crees. Es solo... Creo que no me importa si es peligroso o no. Voy a ir a la ciudad, either way. Pero por qué? Voy a ir a la ciudad. ¿Quién es? Es alguien muy importante para mí. Me gustaría que sea con ella. Me también. Me gustaría que me busquen. Me busquen. Me busquen. Me busquen. Me busquen. Mucho tiempo desde que la he visto. Pensaba que mi padre y mi abuela estaban aquí, pero... No los encuentro, either. Lo siento. No es tu problema. No, espero que los encuentras. Sí, tú, también. Y nada, pues ahora tenemos que continuar con nuestro destino Que buscar a Mary Vamos a intentar agotar más diálogos con esta chica A ver qué nos puede decir más de si elegir O dice algo, no sé ¿Qué es? Oh, nada Es seguro que está quieto aquí, ¿eh? Yo creo ¿Qué es esto? No diésemos nada De momento no tengo micro Perdón, no tengo linterna A ver si, a ver ¿Qué es esto? No, nada No recuerdo si esta chica la vemos más tarde Que hace mucho tiempo que no juego este juego O sea, hace como... Como ya digo, como más de 10 años, no sé De 2011, o 2000... No sé, o 2012, ya no recuerdo O sea, hace tiempo Ah, por aquí es donde vengo, ¿no? Podemos poner esta zona que no hay ganada, pero... Aquí hay una pequeña iglesia, pero creo que... Y aquí hay un laguito Yo voy a mirar... Esta es la puerta para salir, pero voy a mirar por aquí Aquí, aquí está la iglesia, ¿no? A ver, ¿se puede ver algo en la iglesia? No, no se puede ni siquiera interactuar para entrar No, no hay nada por aquí Pues nada, chicos Hay que continuar Hasta Salen Hill Aquí no hay nada que hacer, ¿vale? No se puede interactuar con nada Ni nada Así que nada Si Carlos ve este gameplay Y decirle que, bueno, la idea era hacerlo con él Pero debido a jugar Legacy Infinity Me he visto obligado a hacerlo yo solo Me he visto yo obligado a jugar yo solo Y a terminar este juego solo, ¿por qué? Porque me va a venir bien Chicos, no es lo mismo terminar este juego hace 10 años Que hacerlo una semana o antes O terminarlo o rejugarlo Una semana antes después Una semana antes, me lo he dicho De que salgas elegir dos remakes Porque si lo tenemos más fresco Lo tenemos más fresco para recordar ciertas cosas Es que eso es bueno Tener las cosas frescas para recordarlas Entonces yo pienso que es mejor Jugarlo ahora Y me ha venido bien comprarlo hace menos de un mes Y jugarlo ahora Va a venir bien ¿Vale? Va a venir muy bien, ya veréis Evidentemente son juegos diferentes Van a tener mecánicas diferentes Pero bueno Todo niebla, no se ve nada Aquí se ve Una especie de torre Pero mira, te deja la cámara como mirar para arriba Es lo bueno que tiene, ¿no? Ese juego Una granja puede ser Silent Hill Ranch Ahí lo pone Silent Hill Ranch Y como veis Ya hemos pasado al cementerio Entonces ya lo que nos queda es nada Llegar a Silent Hill, ¿vale? Lo que nos queda solamente es eso Ya en Silent Hill ya las cosas se van a poner más difíciles Ya veréis A ver, una cosa chicos Voy a mirar en opciones Bueno, aquí tenemos la foto de Mary Que sería la mujer de... Foto de Mary Una foto de cuando todavía estaba sana En mis sueños más inquietos veo esa ciudad Silent Hill Prometiste volver a llevarme allí algún día Pero nunca lo hiciste Y ahora estoy allí sola En nuestro lugar especial Esperándote Es como si el espíritu hubiera mirado... Opción Bueno, ya le hemos puesto las voces... Las voces nuevas, ¿no? Creo que le he puesto Para dar una experiencia diferente Vamos a dejarlo así Esto me da una vista más panorámica Me gusta más Poner el... Equivalente al L2 de Blade No sé Está bien Las vallas como... Rotas Ya estamos llegando a Silent Hill chicos Ya estamos llegando Ya le hemos advertido de que no fuese a Silent Hill Pero Jason Dolan Es bien cabezón O bien valiente Se puede decir Basura Y vamos a entrar chicos En... La verba Bueno, aquí se puede ver la señal De camino serpenteado O sea que el camino no es muy recto Que digamos Así que Vamos a andar por aquí Sonidos muy raros Inquietantes Para mí no es serpenteado A ver Ya estamos aquí, ¿vale? Ya hemos pasado Places en River Prácticamente Y nada Ya estamos en Tienda de Flores Por ahí Ya nos vamos a llegar a Tienda de Flores Y creo Y creo que en estos Primeras armas Va a ser en Batch Rage Algo así Ahí lo pone más o menos Nosotros nos quedamos en la media Ahora jugando con James Sunderland No me acuerdo Si fue en el restaurante mexicano O en el café Texan O en el Nebly Bar Ya no me acuerdo Ya lo veremos De momento Vamos a seguir adelante El nivel de los puzzles También es un nivel Normal, ¿vale? No es ni fácil Ni difícil No, no Vale Me pone que gira A la izquierda No, si ni siquiera Se va a notar Que esta ciudad Está rara Maldita Vale Vale Aquí pone el nombre La calle Sender Calle Sender Wilson Vamos a ir para acá Esta calle es muy cortita Así que Ah, otra cosa Chicos Cuando el personaje Que estamos controlando En este caso Es James Sunderland Mira hacia un lado Es que hay algún objeto Que se puede coger ¿Vale? Cuando James Sunderland Su cuello está Por ejemplo Esto aquí El cuello está mirado por un lado Es que hay un objeto Que él está mirando Y por lo tanto Está detectando Que ese objeto Se puede coger Ahora lo veremos Creo que aquí hay un objeto Que ya se puede coger Vamos a hacer las pruebas Por ejemplo Nosotros pasamos Si James gira la cabeza Una caballera telefónica Que ya estamos aquí Mira Tienda de flores ¿Veis? Mira ¿Veis como gira la cabeza? ¿Veis la cabeza? Pues significa que aquí Hay un botiquín ¿Vale? ¿Veis como se pone? ¿Qué hace James? ¿Qué hace James, tío? Tienda de flores Un momentito Voy a mirar una cosa Para ver los objetos Vale Tenemos un botiquín Grande, ¿no? Devuelve energía Cuarando la herida Efecto modelado No, no Atrás Tenemos uno Echa la tienda de flores Que creo que no se puede entrar No No se puede entrar Vale Ahora viene la duda ¿Dónde vamos a ir ahora? Aquí no se puede entrar Tienda de flores Ese es el aparcamiento Voy a mirar el mapa Es que ahora no se Cuando tengo que ir Vamos directamente De izquierda a derecha A ver si encontramos algo Van a empezar a salir los enemigos Aparecen Es que ya no me acuerdo Empiezan a salir ya los enemigos Vamos primero para la izquierda Y después para la derecha ¿Vale? Ya sigamos En ese orden más o menos Ostras Ya empieza la cosa ¿Estas marcas son de sangre? Pues parece que sí Y ya empiezan a venir Los primeros enemigos Así que cuidadito De Sunderlands Esa sombra acaba de Sí Acaba de desvanecerse Pero está ahí A ver Un momentito Mapa Vamos a esperar más o primero ¿Vale? Vamos a A ver El mapa completo es así Pero es que me la hay A ver Si vamos a ir para arriba Claro Es que Fijaros Que el mapa todavía Tiene esta parte Bluey Creep Apartamento Creo que ahí vamos a entrar Más tarde Y en el Rosewater Park También O sea El mapa completo Sería este ¿No? Y ahora estamos ahí Vamos a empezar por abajo Vamos a empezar Primero por abajo ¿Vale? Y así vamos Y así vamos Explorando el tema A ver Sí No Ya 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 Si Si Gire la cabeza Ya sabe Hay Algunos Estos Ostras Es que los sonidos Te ponen en alerta ¿Eh? ¿Aquí qué hay? Mira Un bote Que viene de eso Un tónico ¿Veis cómo Gire la cabeza Jane? Porque hay un objeto Bebida isotónica Esta oscura Un poquito la vida ¿Qué qué hay? Esa sombra Me preocupa ¿Qué era eso? Vale El más que el juego Te obliga a ir para adelante Chicos No puedo ir a la izquierda Ni a la derecha Ni a la derecha Ni nada Así que Sí Creo que ya se lo Tengo que ir Me callo Estoy concentrado No quiero Desconcentrarme Ni a mí mismo Siquiera Es que los sonidos Eso Te pones en alerta Ah Mira Aquí hay algo Otra bebida isotónica Bebida isotónica El efecto El efecto es bastante Es bastante suave Vale Vale Tenemos cosas curativas Por lo menos Aquí está la sangre Chicos Aquí está la sangre Puede que sea Alergia Lo que yo tengo Un momentito Chicos Ay Me sonan los mocos Y ahora continuamos Vale Pues continuamos Por aquí Chicos Estamos justamente En este callejón ¿Vale? Es que es donde nos guía El juego El juego nos guía Para acá Ahora vamos a programar Más o menos esto Para Que nos quede claro Donde hemos estado Y todo eso No os preocupéis Que esto Ah Aquí podemos Entrar ya Vamos a entrar Por aquellos objetos Chicos Aquellos objetos Y siempre digo Que los objetos Que hay que coger Otra bebida Isotónica Vale Y ahora chicos Fijaros Aquí otra ¿Viste ahí el pozo antes? Pues aquí Hay el mismo objeto Que en el pozo Vale Vamos a coger Eso antes Otra bebida Isotónica Y damos cuatro Y aquí tenemos El mismo De esos Que en el Que en el pozo Que vimos antes Pero por ahora Chicos No lo voy a guardar partida Lo siento Me niego Todavía A guardar partida Ahora mismo Estamos empezando Que ahora mismo No hay nada Que Que podamos Decir Vamos a guardar partida Ya No nos vamos a enfrentar Ni a un boss Ni nada Así que vamos a continuar Y va a empezar a salir Nuestro primer enemigo De Silent Hill 2 Original Claro En verdad Sería esta la versión Bueno Esta era remasterizada En verdad Bueno Versión HD collector Mejorado De la anterior Generación Claro Me gustaría Estar en tercera Generación Esto va a ser Para Playstation 2 Xbox 360 Y ahora Aquí justamente Aquí justamente Arriba Vais a ver Vais a ver Que Que va a pasar Ahora Es valiente Escucho la radio Coge la radio Que no se da cuenta Aquí adentro De la criatura No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Coge un palo Y ahora Hay que enfrentarse A la criatura A ver ¿Es que es ¿Es que es ¿Qué diablos Es que es No es humano Y la matamos Vale A ver Este humano Tiene algo Muerto ¿Habrá sido Aquella criatura? ¿Qué está pasando En esta ciudad? Aparentemente ¿Y yo Y no tengo linterna? Ah no La linterna Creo que la consigamos Más adelante Creo ¿Eh? Creo que la conseguimos Más adelante No recuerdo ¿Eh? Y ya para acá No se puede pasar ¿Vale? Entonces está como Amurallado Bueno A partir de ahora Van a empezar a venir Todos los enemigos Pero vamos a poder Explorar Toda la parte esta De De la calle ¿No? A ver si podemos Intentaremos Por supuesto Chicos Pasar De todos los enemigos Que nos importa un carajo Simplemente están ahí Patrullando Oh yeah Mirad las huellas de sangre Que ha dejado Claro las radios Es como un detector James Peg ¿Qué? Me lo mejor Me lo tomaría De cualquier manera Debería necesarla Sí Pues ya tenemos El primer arma Hay que hecho No Querían Querían Mirar Esto Tablón de madera Un tablón de madera Con clavos En un extremo No muy potente Pero fácil de usar ¿Vale? Tenemos también la radio Cuando hay monstruos cerca Se escuchan parásitos Vale Simplemente Vale Pero yo creo que La linterna Se Coerá abajo delante Mira las huellas Chicos Que gracioso Que detalle Un juego del año Fiete Ahora ya se ha perdido Las huellas Vale Pasamos de Los enemigos Que están ahí De momento Lo que vamos a hacer Es explorar las calles Ahora mismo ¿Vale? Las que se puedan Bien Vale La radio empieza a sonar ¿Qué cree? Sí Porque hay enemigos Otra vida exotónica Ahora pasamos Vale Ahí vemos un enemigo Pasamos Pasamos Mira aquí Jain No, no Pasamos De aquí No, no Pasamos 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 Ay Qué mareo Me está dando ya esto Coño Aquí viene una lápida Que se puede interactuar Aquí Bueno Jain también Mira a los enemigos Pero Aquí está la lápida Esta lápida Que decía Estaba medio Mal escrita Tiene algo escrito Lástima que no pueda leerlo Ya que la superficie Ha sido borrada Restos de Pantano Los rostros de tierra Que rodean Este monumento Eran obviamente De un pantano Pero luego fueron Terminados Terminados Hace mucho Fue llamado Pantano Sangriento Porque los Vestían De Ah Para limpiar Aquí las Tal vez Los Mucha gente La zona Vale Y ya está Vamos a probar Estas partes Chicos Porque A ver Ya se está Petado De enemigo Se está Petado De enemigo Vamos a mirar Vamos a mirar Estas calles No sé Aquí no se puede Entrar No Me están persiguiendo Los perros Vale Esta calle Comunica Con la de abajo Espérate Ah Esta calle Comunica Con esta de aquí Martín Sert Vamos a mirar Un momentito ¿Vale? Por curiosidad Simplemente ¿Vale? Una cancha Para los sextos Aquí Nada Mira Aquí Una bebida Esotónica Es bueno Porque esto Cure la vida Chicos Ahí Me lo estamos Necesitando Pero Bueno 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 Aquí hay algo Espérate Aquí hay algo Sí ¿Veis? Es que es fácil De identificar Eso Pasamos Pasamos Estamos en otra calle Espérate Me dispara Pero no me da Mira Botequín 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 grande Ya tenemos El segundo Botequín Creo que había Algo que hacer Me dispara Y falla ¿Veis? Ay Mi ojo Me pica el ojo Pasamos Pasamos De ello Vamos a poner Las calles Chicos Para no dejar Los objetos De momento El palmeo De objetos Está bien Vale Aquí ya hemos echado Vale Vamos a una cosa Vamos a ir Por el Pasillito Ese Que hemos echado Y hasta arriba En todo ¿Veis que hay? Yo no recuerdo bien Toda la zona Al principio Un poquito Liosos Hola Que podemos matar Pero Esta gente Digo Matarlo Pueden aparecer Y ya está A la mierda Cucarachas Esta Un poco Un poco Carachas Mutadas Un poco Uah Ya 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 Mata Ya Mata Y nada Aquí hay algo Vale Otra bebida Esotónica Tenemos Bastante A donde Estamos recolectando Pero Muchas Muchas bebidas Se escucha Otra mierda De esa Cucaracha Ah Hay uno Debajo Bueno Vale Un momentito Que creo que tenía Eche algo Tengo la llave La puerta Del apartamento Tengo la llave Para puerta Apartamento Ostras Creo que hay algo De hecho mal Chicos Porque No debía haber Llega aquí Tan rápido Creo que tenemos Que llegar Antes de un bar El caso Es que no me acuerdo A que bar era Que apartamento Que rápido voy No Que apartamento El apartamento El apartamento Pluicré Seminar Work Bright Good Bright Apartments Vale No, no Pero ahora mismo Ya está No le da No le da Creo que hay algo De hecho mal No, vamos a escapar De esta gente Vamos a escapar Es que ya ni me acuerdo Vamos a ir para acá No me acuerdo No me acuerdo No tengo que ir Tío Si es que Joder Algaracha Mierda Esta Aquí había cosas Aquí había cosas Espérate Aquí hay Botetín Y Y Lo voy a Estónica No 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 Esa Vale Aquí Su madre Han salido ahí bichos No veas Necesito una pistola ya ¿Aquí qué hay? Está cerrado Atención a la puerta aquí La puerta que se despierta en la oscuridad Abriéndose a pesadillas Así que para allá me lo puedo ir todavía Coño Creo que Algo he hecho mal O me he saltado o algo A ver 3, 1, 6 Una al revés Es que no sé Qué significa eso Vamos a ir para acá No sé No sé Mapa ¿Dónde estamos? Vamos a Happy Burger Harryston Para abajo Habrá algo No sé la verdad Estoy perdido nunca, mejor dicho A ver que hay otro botiquín Vamos que todos los botiquines Al mismo momento estamos abasteciendo la de botiquines Y tenemos una llave de un apartamento Que no sé de dónde va eso Eso quiero recordar en el En la prueba de grabación No lo conseguí La llave del apartamento Así que no sé A ver No Vamos a ir para allá Parece que esta parte puede ser aburrida Puede aparecer aburrida Ups Pero de momento estamos evitando los enemigos Porque aquí En En campo libre Bueno, aquí no nos tenemos un poco que enfrentar ¿Vale? Ah, esto es importante Chicos Esta caravana Si es importante entrar Esta caravana ¿Vale? Atención Ahora nos va a decir que tenemos que ir a un bar No sé qué A ver Hay una nota sobre Sobre el sofá Esperaré en el bar En Nelly's El bar Nelly's Vale, hay que ir ahí Lo he copiado En mi propio mapa Y aquí podemos guardar partida Pero Venga, vamos a guardar partida aquí, chicos Por guardar ¿Eh? Vale Y ya no hay más nada Vale, entonces tenemos que ir Al bar Nelly's Que está ya aquí Vamos, está justo al lado De enfrente de Happy Burger En Nelly's ¿Vale? Y tenemos también Apartamentos World Site Bueno, porque esto va muy rápido Ya os digo que este 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 primer gameplay va a durar entre una hora y media y dos horas ¿Vale? Más o menos Una hora y media y dos horas Vamos Para que sea un poquito Ya sabéis Un poquito largo ¿No? Y provechoso A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto? Está cerrado ¿Aquí qué hay? Más rejas ¿Esto está cerrado? También está cerrado Vale Vamos Vamos al bar Nelly Venga Vamos a ir al bar Nelly Y ya después Veremos a dónde nos consiguen Hola Culo negro Hasta luego Al bar Nelly Vale Ese bar Nelly Está justamente Enfrente del burger ¿Vale? O sea que nos vamos a orientar por el burger Que se le eche El burger Happy Burger Pues ¡Ay! Venga pues Se queda atascado ahí Que bien Vale Y entramos aquí ¿Vale? Aparte de un mapa ¿Qué más hay? Oh Un mensaje Aquí había un agujero Ahora Ha desaparecido No sé Y aparte de eso Aquí hay un mapa Ostras ¿Qué significa eso? Entendí una puta mierda Pero bueno Vale Vale Entonces ¿Y ahora dónde vamos? Pues vamos a tener que entrar A ver Big Jive Lucky He mostrado en San Martín El calle Martín Que ya me cogí la llave La flower shop Ya esto lo hemos pasado Entero Restaurante Gonzales No hemos pasado Restaurante Mexicano Gonzales Aquí hay un mapa Aquí hay un mapa Pero ¿Qué significa eso? Ah ¿Qué? Ah Chicos Que desde la Workside Apartments Se puede pasar para allá ¿No? Dando a entender De que En los demás sitios No hay nada Que la única salida Ahí es el Workside Apartments Pues ahí que ir y vaya Seguramente Chicos Porque aquí No hay nada más Por lo que estamos viendo Era una pequeña pichada Y aquí terminé yo De jugar Los 30 minutos De prueba con James En la prueba de grabación Que hice hace un mes Pero como esto es el primer gameplay O gameplay número uno Pues vamos a seguir ¿Vale? Vamos a probar la parte Sé que aquí no va a haber nada Lo más seguro Pero vamos a Explorar esta parte Aquí esta parte Ya lo hemos dicho Pasamos 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 A lo menos Hay más sitios De esto Este es el A ver El restaurante mexicano Como González Me veo una puta mierda Ya, ya Aquí no va a haber nada Chicos Vamos a irnos Entonces vamos a ir Para Workside Apartments ¿Vale? Vamos a ir Para los apartamentos De tu propia nave ¿Vale? Y creo que vamos a ir Muy rápido Porque realmente Por ahí no se puede ir Para allá no se puede ir Café Texano Tampoco hay nada Café Mix Tampoco hay nada El Happy Burger Tampoco se puede entrar Entonces vamos a ir Workside Apartments ¿Vale? Vamos a ir Por los Workside Apartments Apartments Vale Ya que tenemos La llave Aquí no ha arrancado La llave Que se ve ahí Cadáver No Espérate Espérate Pues Hay un cadáver A ver si lo puedo examinar No No me dejes A mirarlo No me dejes A mirarlo Vámonos 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 Porque si no Nos van a ir A empestecer De tanta Cascada Que nos están echando Hola Bueno Más enemigos En serio Yo paso Yo paso De todos O sea Hay La base es que hay un 0-2 Que está roto ¿No puedo abrirlo? A ver Joder tío Los enemigos también A ver Vamos a pasar De esta gente A ver si por aquí Se puede entrar Tengo que entender Que se está roto Y aquí ¿Cómo? Es que no me da tiempo Ni a leer tío Lo siento Seguramente se habrá Abierto con la llave ¿No? Que le da muy rápido Vale Esta es la La de esto Del apartamento ¿No? Ah mira Basura No tiene utilidad Vale Pues dicho esto Dicho esto Mira Parece que es mejor No puedo abrirlo ¿Aquí se puede abrir esto? Está cerrado A ver Cerrado del medio ¿No? Work site Apartments Y creo que de aquí Se puede pasar a Blood Christ Apartments Están al lado Algo así Algo así Recuerdo Aquí empieza lo bueno Chicos Pero es que no tengo pistola Creo que va a ser Más adelante ¿No? Creo que buscaré Un poco más Por el apartamento Hay algo Hay algo que falla Vale Y entramos Por primera vez En una hora Tres minutos Entramos en los Apartamentos Goopsite ¿Qué se llama? Vale Ahora lo vamos a ver Apartamentos Goopsites Goopsites Ahora vamos a ver El mapa No os preocupéis Mapa de apartamentos ¿No? Goopsite Apartments 1F Tengo el mapa De edificio Apartamento Ya tengo el mapa Eso sí Y otra De vida Sotónica Yo cuando Estoy un poquito Rápido Lo siento Pero es que No sé Vamos a jugar Partida aquí También Vale Guardamos en la caravana Vamos a sobreescribir Nivel enigma Normal Nivel acción Normal ¿Vale? Sobreescribir datos Sí ¿Vale? Todavía no tenemos Ni siquiera Ya tenemos Un mapa de aquí Ya tenemos Un mapa de aquí Que sería esto El 1F Si elegís Lo clásico De 20 habitaciones Vas a abrir 1 o 2 1 o 2 Vas a abrir nada Lo demás va a estar cerrado Y va a estar Vamos Uff Que recuerdos tengo De estos chicos Que lío Uff Ahora viene lo bueno Estaremos más o menos Media la más jugando Pero creo que aquí Vamos a tener que Está cerrado Uff No creo que te obliga El juego Espérate Espérate Aquí había otra cosa No No, no De momento Aquí ya no me han dado Sobre la entrizada Ya Subí para arriba No tengo ni linterna Y entramos aquí Hay enemigos Cuidado Aquí donde se tira basura ¿Qué pone? Hay algo Ahí hay una rampa De basura Pero hay algún tipo De estaña Hay algún tipo De estaña basura Metida en el agujero No puedo tirar todavía No Hay enemigos aquí Cuidado Que ya empezamos Está cerrado Está cerrado Está cerrado Y encima está demasiado oscuro Para leer el mapa Tu madre Chao ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Unas rejas y todo Aquí se me ha dejado Espera Es una cosa Antes de entrar aquí Sal, sal Chao Sal Es que no puedo leer No puede ser nada Ay Puedo que tenga una linterna Por favor Ostras Aquí había un mensaje De Una tradición Una tradición Bastante antigua De los años Treinta Había un Anisma Del reloj Creo Vale Pone unos nombres Pero no se puede No se por qué A ver Un reloj grande Está demasiado oscuro Para verlo bien Un reloj grande Está demasiado Y no lo puedo mover No puedo empujarlo Ahí pone algo Pero no puedo leer No puedo leerlo ¿Por qué? Pero James Lee eso ¿No? Ay Mierda ya ¿Y por qué no puedo? Yo creo que hasta que no tenga Yo la linterna No va a leer eso Hay que conseguir la linterna Chicos Porque sin eso No va a leer nada La cocina Pero Nos va a pedir la linterna Ya está la linterna Que cosa está ahí atrás Si no cojo la linterna No va a poder leer nada Y estamos en la misma Bueno Estamos en los Website Apartments Aquí se me deja entrar Por favor que haya luz Ah Sí Esto es bueno Espera Espera Esta parte es buenísima Aquí se consigue la linterna Por fin Menos mal Menos mal Chicos Pero fijaros que pasa Me acerco aquí Tengo una linterna eléctrica Pero que pasa Que hay otra Que me está atacando Vale Pero ya podemos ver La oscuridad Chicos Fijaros Fijaros Una máquina de coser No tiene nada especial Aquí una puerta Que no se puede Abrir Y aquí Que hay Una cocina Que no hay nada ¿No? Y Nada más A ver No hay nada Aquí está Esta parte Hay algo de un reloj Ahí Apuntado Vale Ya se apunta Apunta las cosas Están interesantes De hecho Aquí ¿Qué hay? ¿Nada? Bueno Ya tenemos un avance Tenemos una Una linterna Para ver No es nada Que no es poco Hola Ostras Lo que hay ahí Pero bueno Uf Menos mal Que hay una puerta Que se pueda abrir Ay Dios mío Creo que tienen Tío A ver A ver Toma 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 Voy a meter Coño ya James Pégale Espera aquí ¿Todo está? No va a ver ¿Qué está metido aquí Perra? Ok Ven Deja cagar Uh Toma 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 Que bueno Toma Va a entrar entre piernas Hombre Ya Solo no tienen ni cabeza Increíble Estos bichos Uf Como está hecho Como para irte de vacaciones Aquí A ver Nada No Aquí no hay nada Aquí sí hay algo Oh Las primeras Balas De pistola Y todavía no tenemos La pistola Qué bien ¿Por qué no tenemos La pistola? ¿Qué hay? Una cocina Otra vez Mira Qué jaceles Ay Dios Y ya está Ni más nada En serio ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? Oh Más balas Las segundas Las segundas balas de pistola Ok Y aquí un armario Vacío Chicos Un momentito chicos Voy a pausar esto Y continuamos Por donde lo dejamos Estamos en la habitación 210 Aquí se ha vio Bastantes cosas La cocina está vacía Un momentito chicos Voy a orinar Voy al baño Y ahora vuelvo Voy a pausar Un momento el vídeo Vamos a dejarlo en mapa Así Y ahora continuamos ¿Vale? Ahora vuelvo del baño Y continuo Vale chicos Ya hemos venido del baño Y estamos todavía En la habitación 210 Esta parte Está petada Enemigos Estoy un poquito ajustada Porque vale Puedo matar a uno Pero ya dos a la vez Me va a complicar la cosa Y más sin pistola Así que Ahí vemos Una salida de emergencia La habitación 201 202 No se puede abrir La 203 204 Creo que están como Las piadas O No sé Vamos a probar La habitación 211 O no sé No sé A ver cómo lo hacen Porque esta habitación Ya está Totalmente Explorada Como estáis viendo Vamos a salir Pero cuidado Porque es que Fijad lo que hay aquí Mira lo que hay No, vienen a matar a los pobres Está bien Vale Primero golpe que me llevo Es el 1002 Vale James Ah, son fáciles Verdad Tú, ven aquí Venga, Leo Para mí me he dado Bueno, bueno A ver 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 Vamos a tomar un tonico Por si acaso Porque nos han pegado Ya varios golpes Va Ven aquí Ven aquí Eres muy valiente Atacando por la espalda ¿No? Eres muy valiente ¿Dónde va de sonrisa? Pégale, James Joder Ven aquí Cobarde Ya están viendo Tanto bailar Flamenco Toma 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 Y muere Pégale ya Hay otro ahí Hay otro ahí Levántate Levántate Culo negro Así Te levantes Ya Ven aquí Así Te vas a levantar Para esto Toma Jarabe De palo A la niña Mala A palmar Se ha dicho Vale Aquí parece que está cerrado Pero veis Esta puerta Esta está como Tapiada Como Que no han Me echado ahí El hormigón Vale Ahora que creo Chicos Que con la linterna Ya podemos ver Lo que Estaba aquí El otro reloj ¿Vale? El otro reloj Me acuerdo Fue hace tiempo Que cuando Claro Yo es que ya Me lo sé Evidentemente Antes de enfrentarse A Cabeza Pirámide Aparece Cabeza Pirámide Acechándolo Desde Una especie De balandija Como esta Pero aquí Parece que no es Es en el otro apartamento Venga Ahora a ver Que pasa Chicos Con la Con el puzzle Que hay aquí Aquí hay un puzzle Evidentemente Bueno ya podemos ver Mejor Claro Ya con la Linterna Como ya se ve Mucho mejor Aquí No se puede abrir Y también Se ha cerrado Esto Vale ¿Qué es esto? Es un puzzle ¿Vale? Henry Mildred Y Scots Henry Mildred Y Scots Y aquí Que pone Hay algo escrito En el reloj Las cicatrices Del pasado Las cicatrices Del pasado Deben eliminar El clavo Que detiene El tiempo Empujar Empujará El reloj ¿Sí o no? Sí Lo empujamos Pero no va a poder Es para Por muy fuerte Que empuje No se mueve Es como si Estuviese pegado Al suelo Claro Lo que hay que hacer Es un puzzle De esto De aquí Creo que era Las 10 y Las 10 y 2 ¿No? El reloj Se ha parado En 11 2 minutos Y 15 segundos La La esfera Está cerrada Está La esfera Está cerrada Está cerrado Pero puedo Tocar las aguas Del reloj Así ¿Cómo? No puedo tocar Las aguas Del reloj Dice Que no he entendido Vale La esfera La esfera Está cerrada Está cerrado No puedo tocar Las aguas del reloj Vale Hay que abrirla Vale Hay que abrirla Hay que abrirla A ver si le pego un palo No Hay que abrirla Con una llave O algo Seguramente Vale Aquí hay que hacer algo ¿Vale? Vamos a Sigue avanzando Un poquito más Y vamos a terminar Este primer gameplay Por aquí Vale Evidentemente Póngame por favor Los comentarios Que la gente Supuestamente Ven los vídeos Pero no dejan comentarios Ni dejan nada No dejan Opiniones No escriben Los dedos De los dedos De la mano Pezan No sé 20 toleradas O sea A mí ya No me conté Historia ¿Vale? Creo que me se ha llamado Y dado una puerta Que interactuar La 211 Vamos a ver si la 211 Se puede abrir ¿Vale? Y la de escalera de emergencia Esa no la he tocado Todavía Ya que están muertos Pues me dan tranquilo Digo yo No puedo abrir la puerta Por ahora que no se puede abrir Esta gente ya ha empalmado Y está cerrada también ¿Vale? Esta también está cerrada Y esta también está cerrada Vale Pues vamos a subir Para el segundo piso A ver que en el segundo piso Si hay alguna Zona que se pueden No sé Explorar Abrir y todo eso Esto es silencio Silencio De 200 puertas Van a abrir Una o dos Y deja de contar ¿Qué era? No era aquí La textura Era aquí Ahora vamos a subir Un piso más arriba Y ya avanzaremos Un poquito más El juego es cortito Chicos El juego Si os digo Que hace un directo De hecho Por un lado Lo veo casi tontería Porque Es un juego Bastante corto De 8 horas Por ahí Aquí creo que Hay una llave Pero fíjate Lo que pasa Hay una llave En el suelo Al otro lado De los barrotes Si estira el brazo Puede que sea capaz De alcanzarla ¿La recogerás? Sí Fíjate lo que pasa ahora Esta escena es muy buena Vale La llave hecha En la otra parte De los barrotes Que se encuentra En la habitación 303 Ostras Pues Como yo veis Esta es A ver A ver Vamos a ver Esto que es La tercera planta ¿No quieres la segunda? Vale No entiendo ¿Cómo que la tercera planta? Vale Ah vale Estuvimos en la segunda Vale Esta es la segunda A ver La habitación 201 No podemos interactuar No sé si se puede abrir O no 302 301 No es lo que podemos abrir Vamos a ver Que pasa A ver Que podemos hacer La llave No podemos cogerla James Hay que seguir avanzando A ver Uh Es que hay sangre Uff Habitación 302 Ya ya Eso puede abrir A ver A ver La siguiente A ver Por la escarte Tendría que haber sido esta ¿No? Digo yo Me llamaba que me conseguí La linterna Si no No sé yo Uy 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 ¿Qué es esto? Un carrito de las compras Ah La pistola Chicos A ver A ver A ver Tengo una pistola Dice A ver Pistola Normal La pistola Contiene 10 balas Pistolas ligeras Sin mucha potencia Pero fácil de usar Vale Vale Bueno Pues ya tenemos cositas ¿No? Tenemos balas de pistola La pistola Bastante gotiquines Que hemos encontrado Por la calle La radio La linterna El palo de madera El tablo de madera Y la pistola Vale Ya por la menos Estamos ahí Eh Bueno Consiguiendo cosas Vamos a avanzar Un poquito más La pared Tiene marca de disparos De pistola Si es verdad Marca de disparos O sea Nunca Un carrito de la compra Que hace aquí Es verdad Que se lo ocurre Un carrito de la compra En una habitación ¿Qué sentido tiene eso? A ver Entonces Esta parte Ya está explorada ¿No? ¿Y cómo tengo que seguir Para arriba? No lo sé Vamos a tener que Intentar subir A un Cuarto planta No sé Aquí no hay nada Es que aquí Venimos aquí Pero fíjate No podemos alcanzar La llave Por lo tanto A ver ¿Qué podemos hacer? Ah Ya no hay más planta Entonces ¿Cómo llegáis? Tío A ver Si se me ha olvidado La habitación de abajo Vale No lo sé A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? La habitación de aquí A la esquina No sé si Podemos interactuar ¿Qué hay? Está cerrado Pero ese se podrá abrir Más tarde ¿Y aquí? Nada Y aquí también Está cerrado Pues nada Chicos Yo la verdad Que ya no sé Qué hacer Acabo de empezar Pero no sé qué hacer No sé si me he dejado algo Lo de reloj Es más adelante Porque ahora mismo No puedo ni siquiera Maniobrar Para las agujas Del reloj Y nada Así que no No puedo hacer nada ¿Aquí qué hay? Eso es la hora Normal Vale Y esto dice Que hay que Desatacarlo Más o menos Pues nada Chicos Esto Yo creo que A ver ¿Qué ha sido eso? ¿Algún tipo de ruido Al norte de aquí? Sí Se ha escuchado Como el sonido De un bebé Como Como un bebé ¿No? Se ha escuchado Un bebé ¿Y eso? ¿Qué cosa más rara ¿No? Al norte De aquí Dice Vale A ver si va a ser Por aquí Ah mira Esto era Chicos ¿Veis el cabeza mirámide? Ahí está Ahí está el cabeza mirámide Pues mira La primera vez que encontramos Tenemos contacto con él El cabeza mirámide Chicos Un enemigo que es Inmortal Y que todavía no podemos Enfrentarnos a él Parece Pero es que todavía No puedo Interactuar Algo ha pasado aquí Hay una llave Chicos Aquí vamos a despedir Gameplay Me parece Vamos a coger la llave Llave para la habitación 202 Vamos a investigar aquí ¿Qué ha pasado? Ahora si hay alguien Aquí viendo la tele Parece el mismo James Sunderland Para ese mismo Oh my god Oh god Para ese mismo James Sunderland Miedo la tele Increíble Vale Tenemos la llave De la habitación 202 Y esto creo que se abría Pero ahora mismo Un momentito La llave de la habitación 202 Estaba en la habitación 208 Vale Pues nada chicos Despedimos el primer Gameplay O Gameplay Número 1 De Bueno De Silent Hill 2 Original ¿Vale? Formato de gameplay Por supuesto A ver Donde puedo Me gustaría que se ofiese Esto de fondo Así Pero no me deja Así que a ver Como va a ser No me deja O sea que se vea El James De la parte delantera Y nada chicos Nos despedimos Espero que os haya gustado Al menos ya Por lo menos Tenemos La La habitación 202 ¿Cuál es? ¿En estas plantas? Ah esta de aquí La que está al lado De la escalera La habitación 202 Por partir de ahí Creo que vamos a empezar A empezar a abrir Las puertas De habitaciones Y todo eso Pero bueno Aquí también Tenemos el enigma Del reloj Que todavía está Sin resolver Y acabamos de llegar A los apartamentos White Sides Apartamentos Y nada chicos Con esta imagen Del señor James Sunderland Nos despedimos ¿Vale? No sé si Seguiréis jugando No me aseguro Seguiréis jugando Grabar el gameplay 2 Y lo iréis subiendo Y todo eso Igualmente ponga en los comentarios Que preferís que haga Directo o gameplay Yo creo que Lo suyo es que haga gameplay Chicos Los juegos Que son Digámoslo así Cortitos Los suyos gameplays Porque los directos Se hacen 5 o 4 directos ¿Sabes? Entonces Reférérselo a un gameplay Para que tenga más sentido Pues nada chicos Llegamos con James Sunderland A la ciudad de Silent Hill O al pueblo de Silent Hill Yo creo que es la ciudad La ciudad de Silent Hill Y conseguimos Llegar a los apartamentos Gooksides Y estamos aquí En la habitación 208 Conseguimos La pistola La linterna También conseguimos El palo de madera Para enfrentarnos A los enemigos También conseguimos Balas Y también conseguimos La llave De la habitación 202 Así que Iremos Bueno Pues avanzando Avanzando Poco a poco ¿Vale? Así que Aquí nos despedimos chicos Espero que os haya gustado Y nada más Desde la habitación 208 Nos despedimos Espero que os haya gustado Y nada Esto es ir a solo Hasta luego Me despido Deu chicos Despedimos el gameplay Número 1 O primer O primer gameplay De Silent Hill 2 Original ¿Vale? Desde Xbox 360 O Xbox One X Como quiera Hasta luego Gracias Primer gameplay Finish Continuamos en el siguiente A ver que pasa No se lo pierdan Deu Y apoyen mucho esto Con like Comentarios Y lo que guste Muchas visualizaciones Compartan este vídeo Que se reparta Por Youtube Y que llegan más personas Así bueno Cada persona Lleguen Cuanto más gente llegue Pues mejor Así la gente Podrán ver mis series Y podrán Si les gusta O no les gusta Opinar ¿Vale? Ya para octubre Ya jugaremos A Silent Hill 2 Remake Como he dicho al principio Esa es la idea Tener esto reciente Para recordar Como fue Silent Hill 2 Original Remasterizado en HD Pero bueno Venga chicos Nos despedimos Hasta otra Gracias Nos vemos Y despedimos El gameplay Número 1 O primer O primer gameplay De Silent Hill 2 Original HD Collector Chao Chao Gracias.